Liconza llega con leche fortificada a 16 de los 17 municipios de Tabasco. Con 245 lecherías, de las cuales 19 fueron inauguradas durante esta administración, Liconza, la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, atiende con leche fortificada a 58.807 personas beneficiarias, de 16 de los 17 municipios del Estado de Tabasco, a quienes mensualmente les distribuyen más de 657.000 litros de lácteo. De esta forma, procurando el acceso de un producto de alto valor nutricional a bajo costo a las familias que se ubican por debajo de la línea de bienestar, la paraestatal que encabeza Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, cumple con la Estrategia Nacional de Inclusión que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto y coordina la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por Eviel Pérez Magaña, en cuyos objetivos estratégicos se encuentra el abatimiento de la pobreza y carenza alimentaria. En este sentido, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señala. Se han producido casi dos millones de pobres en la administración del presidente Peña Nieto, en pobreza extrema. Entonces, eso quiere decir que la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Estrategia Nacional de Inclusión está funcionando. Hoy en día, a diferencia de otras administraciones, estamos focalizando en polígonos de pobreza el aterrizaje de los programas sociales. Ya no es como antes, que se hacían los programas y se llevaban a todo el país. Ahora se focaliza en polígonos de pobreza.